Una llamarada me consume Un calor abrumador se encuentra sobre mí Los recuerdos pasan por mi mente Tan rápido que apenas puedo verlos Dicen que fuimos creados del polvo Y es ahí donde volveremos Todo a cabo 3.58 de la mañana Femenino Aproximadamente 38 años de edad Sin signos vitales Corrí detrás de aquel niño Entré por un jardín Y vi nuevamente a dos perros que se dirigían hacia mí Rápidamente entré por la puerta de aquel colegio Caminé por la derecha Y me pude percatar de un mapa del colegio Algo extraño pasaba en este lugar Esos perros Estaban afuera Eran similares al perro Que vi antes en aquellas calles Caminé hacia la recepción Y ahí Hallé varios papeles escritos con color rojo Similares al que había encontrado Mi hijo Estaba tratando de dejarme esas notas Para que lo encontrara Así que volví por el pasillo Y salí por la puerta opuesta Por la que había entrado Para entonces Mi corazón latía muy fuerte Solo espero Que mi hijo esté bien Al salir Corrí tan rápido como pude No quise mirar Pero se escuchaba algo extraño Abrí la puerta que estaba frente a mí Y aquí empezó la pesadilla Todo se encontraba oscuro Pero se escuchaba Un gruñir y un sonido extraño No lograba ver nada Así que entré por la primera puerta Que tenía enfrente Traté de encender la luz Pero no había corriente Y cuál fue mi sorpresa Alcancé a ver dos niños corriendo Uno detrás del otro Pero se desaparecieron Al atravesar la pared Así es Podrás pensar que estoy loco Pero fue lo que vi O al menos Eso pareció Esto no puede estar pasando Estas cosas no pasan en la vida real Traté de buscar en los estantes Si había algo para poder alumbrar Y para mi sorpresa Encontré una lámpara Sí Suena absurdo Pero ahí estaba Salí del pasillo Y fui por la derecha Hasta la puerta Parecía el cuento De nunca acabar Estaba en otro pasillo Y al fondo Vi una escalera Que llevaba Seguramente Al tercer piso Las puertas de aquel pasillo Estaban cerradas Así que subí por las escaleras Traté de abrir algunas puertas Pero estas Estaban cerradas Únicamente pude abrir una Así que entré con temor Pero no había nada Únicamente podía ver pupitres De la escuela Abrí la última puerta Que era el baño De los niños Y aquí pude ver algo similar A un oso con garras Era pequeño Y de aspecto extraño No sé cómo describirlo Pero no quería salir Sin cerciorarme Que Cris no estuviera ahí Así que le llamé Cris Pero no respondió Rápidamente salí de ahí Ya para entonces Mi adrenalina corría Por mis venas Una tras otra Puerta Cerradas Hasta que pude abrir El laboratorio Se encontraba Totalmente vacío Sin rastros De Cris Y de ese niño Que corrió hacia acá Pero algo Llamó mi atención Un líquido Fosforescente No sé por qué razón Lo tomé Y salí de ahí Al dirigirme A la siguiente puerta También se podía abrir Y ahí dentro Encontré un medallón Que era similar Al de mi hijo Cris Se encontraba oxidado Como si estuviera viejo Así que con el líquido Que llevaba Lo limpié Y salí ¿Cómo es posible Que el medallón De mi hijo Este oxidado Si solo lleva Un día Desaparecido Y parece Que lleva Años aquí Algo no anda bien Bajé hasta el primer piso Y no podía abrir Ninguna puerta Así que decidí Salir al patio Quizás Cris Estaba ahí afuera Con la lámpara Alumbré Para poder ver mejor Así que me di un reloj Muy grande Que tenía una puerta Cris Debe estar ahí Corrí hacia allá Con la esperanza De verlo E irme de aquí Pero la puerta Del reloj Estaba cerrada En la pared Estaba una leyenda Que decía Las llamas Devuelven el silencio La puerta Del tiempo Se abre Despertando A la bestia Que acecha Oro En la palma Del anciano La plata Señala Los caminos En lenguas Perdidas Hay que despertar Al escuchar La orden Coloqué El medallón De Cris En aquel hueco El reloj Comenzó a moverse Y marcó Las doce Pero no ocurrió Nada Seguía Cerrada Esa puerta Seguí Buscando Por aquel lugar Muchos cuartos Estaban cerrados Hasta que encontré Uno Que estaba abierto En ese cuarto Había un piano Me acerqué Y pude notar Que algunas teclas No sonaban Y algunas Tenían manchas Color rojo Así que seguí Mirando Percatándome Que en la puerta Había un poema Algo extraño Decía Un cuento De pájaros Sin voz Pensé que mi hijo Estaba por ahí Tratando de dejar Esas notas Para que lo encontrara Mi hijo Era amante De la literatura Es por eso Que pensé Que él había Escrito Aquel poema La clave De aquel poema Estaba en las teclas Ya que aquel poema Hacía mención A pájaros De color negro Y color blanco Tardé algún tiempo En poder descifrar Aquel código Algunas teclas No emitían sonido Así que al descifrarlo Cayó ante mis ojos Una medalla similar A la que tenía Mi hijo Chris Pero esta Era de plata Pensé de inmediato Que debía colocarla En aquel reloj Así que tan pronto Como pude Salí de ahí Corriendo con desesperación Para encontrar a mi hijo Entonces puse el medallón En el hueco Nuevamente No pasó nada Solo se escuchó Un pequeño sonido Y el reloj Marcó las cinco Así que recordé Que no había corriente Seguí el camino Por donde pasaba la luz Y me percaté Que había un sótano Bajé por ahí Con mucho temor Todo estaba oscuro Pude ver un interruptor Así que lo pulsé Y escuché Como el reloj Comenzó a sonar Al fin Mi hijo Chris Debe estar ahí Corrí muy rápido Con la esperanza De encontrar a mi hijo Esta vez La puerta Así abrió Entré por aquel lugar Tan angosto Y seguí hasta el fondo Pues no podía ver nada Al salir No puede ser Otra vez el patio No lo podía creer Pasé por ese túnel Solo para poder salir Nuevamente al patio Caminé hacia la puerta Que estaba frente a mí Al entrar Me llevé una gran sorpresa Pensé que la pesadilla Había acabado Pero esto Pero esto Apenas comienza Paredes metálicas Rasgadas Y oxidadas Rastros de sangre Por doquier Un olor nauseabundo Esto sí era de verdad Una pesadilla Los sonidos Eran infernales Tenía que alumbrar Con la lámpara Pues no veía nada Comencé a escuchar Risas de niños Por todos lados No podía ver muy bien Pero sentía Cómo corrían Detrás de mí A lo lejos Solo observaba sombras Apenas podía moverme Fue tanto el impacto Que sentí que me desvanecía Nuevamente Pero escuché Una puerta al fondo Que se movía Así que como pude Corría hacia allá El cuadro Que había visto antes Ahora era una puerta Con dos cuerpos A los lados Ahora Esto era real Giré la perilla Y el sonido Se detuvo La empujé Para entrar Y al abrirla Vi una persona Sin vida Atada de manos Aquello era escalofriante E impactante Parecía una especie De ritual Había una mesa Donde había muchos teléfonos Pero ninguno servía Cuando iba a salir Un teléfono sonó Lo cogí con ansiedad Preguntándome Si sería Chris Pero se cortó Aquello que estaba pasando Me estaba volviendo loco Chris ¿Dónde te metiste? Los sonidos de mi cabeza Se hacían cada vez Más intensos No podía soportar Tanta preocupación Y miedo Corrí para salir De esa escuela Todo el lugar Era escalofriante Estaba lleno De esos osos Con garras No parecían Tener ojos Solo gruñía Tratando de ataparme Entré a una habitación Que parecía Un vestuario Y ahí Tuve un momento Impactante Recordé a mi hijo Chris Gritando con su madre Papá Sácame de aquí Y a lo lejos Una casa se cubría en llamas Las lágrimas y el dolor Me hicieron volver en sí Tengo que encontrar a mi hijo El tiempo parecía no pasar A lo lejos Escuché el sonar De una campana Parecía una campana De una iglesia Así que bajé al sótano Y después Entré en la sala de calderas Continuará ¡Suscríbete al canal!